La ex actriz y escritora Sasa Gray dejó una huella imborrable en el cine para adultos pues se convirtió en una referente del tema debido a su belleza y trayectoria en tal industria. Tras su salida de la grafía, Sasa decidió dedicarse a sus pasiones, la música, el arte y la escritura, razón por la que perdió algunos fans pero ganó otros. Sasa también es amante de las fiestas y los viajes, pues así lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón y medio de seguidores. Una de sus fotografías más recientes llenó de orgullo a muchos mexicanos pues resulta que la candente Sasa estuvo en México y se dejó seducir, pero por la deliciosa comida. Así lo dijo ella, pues en Jalisco probó tacos al pastor y compartió una serie de fotografías en las que se ve a Sasa degustando muy concentrada la explosión de sabor. Esta soy yo, en el cielo, hablándole a mi comida, escribió Sasa, y sus fans pronto comentaron las fotos felicitándola por su belleza. Asimismo, hubo varios mexicanos que se emocionaron al saber que ahora conoce tal manjar, algunos incluso reconocieron la taquería y no dudaron en presumirlo. Otros aprovecharon y la invitaron a sus respectivas ciudades, esperando que Sasa Grey tenga algún inesperado encuentro con alguno de ellos. En tan solo 8 horas, la foto llegó a más de 40.000, me gusta, y cientos de comentarios. El épico hecho incluso fue comentado en Twitter, por lo que se convirtió en Trending Topic. Con información de la neta, noticias Twitter e Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.